Bienvenido tiznados, soy yo otra vez LuisWayne97 y en el video de hoy te traigo ¿Cómo puedes conseguir piedras de herrería ilimitadas para poder subir todas tus armas a más 25? Así que pues vamos a ello, para esto vamos a necesitar hasta 4 rodamientos de campana especiales El primero de ellos lo vamos a poder obtener en el túnel de cristal de raya lucaria justamente en esta ubicación Ya que lleguemos al túnel vas a seguir el camino que te dejo a continuación en cámara rápida Para que así puedas llegar con el jefe de esta cueva Te recomiendo que todas estas cuevas las explores totalmente ¿Por qué? Porque vas a encontrar estas piedras que son como amarillas y blancas que nos estarán dando piedras de herrería normales y piedras de herrería sombrías Ya que lleguemos al jefe de esta cueva nos enfrentaremos a un cristalino Un jefe algo complicado si es que traes un arma cortante Te recomiendo utilizar un arma de golpe para que te recompense con el rodamiento de campana para las piedras 1 y 2 Para el siguiente vamos a tener que ir a la capital, al túnel sellado Justamente en esta ubicación Aquí tienes que seguir el camino que te dejo a continuación desde la entrada del túnel Te recomiendo acabar con estos enemigos para que no te estén golpeando todo el rato Ya que esta piedra o bueno este rodamiento de campana va a estar en el cofre que está apenas al inicio Ya que llegues a este cofre estarás obteniendo el segundo rodamiento de campana para las piedras 3 y 4 Ahora vas a tener que llegar hasta Pico de los Gigantes justamente en las ruinas de Samor Para que puedas llegar a Pico de los Gigantes recuerda que primero tienes que acabar con el jefe de la capital Como sería Morgoth para que de esta manera Melina nos entregue el medallón necesario para llegar a esta zona Si no, no podríamos llegar a Pico de los Gigantes Ya que lleguemos a estas ruinas vas a tener que buscar pues este pasadizo subterráneo donde encontraremos un cofre Con el rodamiento de campana para las piedras 5 y 6 Para el último de ellos vamos a tener que ir hasta Farumazula Desmoronada Y enfrentarnos al temible jefe, el dúo Piel de Dios Este molesto jefe es bastante famoso Una, porque obtendrás un logro al acabar con ellos Y otro ya que es un jefe muy complicado y muy molesto Ya que logres acabar con este dúo Piel de Dios te estarían entregando el último rodamiento de campana Como sería el rodamiento de campana 4 para las piedras 7 y 8 Pudiendo subir tus armas hasta más 24 Para poderlos subir al último nivel va a ser necesario que obtengas unas piedras especiales Como son las piedras de dragón antiguo Estas piedras hay muy pocas por el mapa Donde puedes obtener más es haciendo las quests de los NPC que hay en Elden Ring Como sería la de Gurranc, como sería la de Látena, entre otras Para estas misiones ya están todas en mi canal Date una vuelta en todas estas misiones de NPC para que así obtengas todas las armas A más 25 con tus piedras de herrería de dragón antiguo Ya que obtengas todos estos rodamientos de campana tienes que regresar a la mesa redonda E ir con las gemelas En este lugar vamos a ofrecer los rodamientos de campana que hemos obtenido del 1 al 4 Para que de esta manera ahora sea posible comprar en ellas todas las piedras de herrería Desde la 1 hasta la 8 Desde la 1 hasta la 8 vas a poder subir tus cosas hasta más 24 Y en el último nivel que sería el más 25 es donde vas a necesitar Una piedra de dragón antiguo para poderlo subir a nivel máximo Una piedra por arma Y muy bien, esto ha sido todo Si tienes cualquier duda déjala en los comentarios Si te ha gustado el video y te ha ayudado deja un like y una suscripción a este canal Este ha sido LuisWayne97 Nos vemos ¡Suscríbete al canal!